Echame un palito, me le echa hielo estripadito, me le echa whisky, me le echa un poquito de agua. Si tiene soda, otro poquito. El castillo, aquí vamos a hacer combo. ¿Será que no voy a cantar yo, colío con vitico ahí, Alberto? El riqui castillo, la tasca tal, porque aquí no podemos hacer propaganda tampoco. Ah, un caño madre que llegó rascado a la casa, una maceta de peo, le dijo a la mujer. ¿Qué pasaba con el remedio de la biquiña? No, mi amor, yo lo compré, pero conseguí, fue un frascote, pero lo tenía en el cuarto. Y el borracho vio un potelí y el freno arriba de la mesa y lo destapó y se bebió de jodido. Cuando salió la mujer de el cuarto, estaba el jodido que se iba a separar, y le dijo, ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, Dios mío, se me va a morir mi marido! ¡Vaya, hijo, vayan a buscar un doctor! Le dijo, no, vayan a buscar un mecánico, que lo que estoy es frenado.